A esto que es un verdadero gran deporte, Xavier Tavares, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Y como bien decías vos, el gusto de compartir a través de la pantalla de Canal 9, por primera vez, la televisación directa por un canal de aire, el gran premio nacional desde el Hipódromo de Palermo. Es algo realmente histórico, por primera vez ustedes van a tener la oportunidad de ver a estos potrillos de tres años haciendo una carrera de 2.500 metros, unos con gran posibilidades de convertirse en verdaderos cracks, como se trata de haber refinado Tom, que hoy llega como gran candidato. El tiempo no ha ayudado, pero de todas maneras se ha acercado muchísima gente al Hipódromo. ¿Coronado hoy, Diego Maradona? Es freno, es freno, es freno que así sea, ¿no? ¿Es tu propio freno, este cosa? No, no sé qué puedo decir, porque si voy a enseñar con la gente, que puedo decir que te tiran con tomate, con todo... No, yo puedo decir que tenemos a Valdi, que para mí es el fenómeno, y esto es una discusión, ¿no? Pero, pero bueno, este es un par tipo mío, ¿no? Digo, vos tenés caballos en carrera, ¿tenías la ilusión en algún momento de que algún potrillo tuyo pueda correr el Nacional? Así va teniendo, ¿verdad? Es difícil. Es difícil, pero no imposible. Todos los que empramos caballos, empramos ilusión, y lo seguimos teniendo, ¿no? Digo, quería aprovechar la oportunidad para preguntarte cómo estás. Caminando. Caminando, eso. Caminando. Porque no se puede decir... Si te digo mal, me van a... Me van a arropar mis lemas. Porque toda esta pesadilla creo que no se merece ni la familia de Guillermo, ni mi familia. Pero bueno, hay que lucharla, y... de la gente que realmente tiene que luchar contra un montón de cosas que no saben, que son manos negras, que por ahí se mueven en el poder y que, bueno, que decían que no estaban en el poder y ahora se dan cuenta de que soy del lado de la gente.